Víctor y yo, cuando discutimos, él es muy de intentar solucionar las cosas en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento estás así. En ese momento no estás pensando con tu cerebro racional, estás pensando, pues, por los impulsos, ¿no? ¡Al volar tu vida! Hoy estamos comiendo en este sitio tan bonito. Con el parking de un supermercado. Hay días pues que tocan, ¿no? Un poco de jolera a tu boca. Bueno, nos hemos tenido que ir en McDonald's en el que estábamos porque hemos ido a McDonald's para subir el vídeo del domingo y resulta que no había juego. Vamos a McDonald's muchas veces porque está el juego de los niños para jugar y en este no había. Y de repente los niños han empezado a gritar como locos. De hecho, ha volado una zapatilla a la mesa de un señor. Así que nos hemos muerto de la vergüenza. Y nos hemos ido porque, de verdad, que estos días en los que necesitas que estés más calmados. Llevamos tres días en la montaña jugando, corriendo, haciendo trekking por ahí, cansándose. Y hoy que necesitamos tranquilidad para poder subir los vídeos, para poder trabajar y todo, pues hoy están asalbajados. Y hay veces que la disciplina positiva brilla por su ausencia. Así que nos hemos venido a un parque para que los niños corran y se desfoguen y nos dejen respirar porque ya estamos así. Los que habéis visto algo de disciplina positiva sabréis lo que significa estar así. Así que vamos a soltarlos ahí, que cornan, que se desfoguen y a nosotros a ver si nos podemos relajar un poco también. Y no encuentro nada con internet para poder subir el vídeo. Así que hoy es jueves, tengo mañana viernes, a ver si hay suerte y entre mañana y el sábado encuentro algo. Y si no, pues... Pues el lunes. Bueno, pues eso, así está la cosa. Bueno, voy a hacer una pequeña paradita porque me gustaría, tanto si practicáis la disciplina positiva como si no, creo que es un tema bastante interesante. Entonces he decidido hacer esta parada para poder explicaros cómo es el funcionamiento del cerebro y así podéis comprender un poquito mejor qué significa esto, ¿no? Que os estaba contando. Esta parte de aquí es el tronco encefálico o lo que solemos llamar el cerebro reptiliano. Es la parte más antigua y es la que compartimos con todas las especies. Es la que se encarga de nuestras funciones vitales, como por ejemplo respirar, los movimientos automáticos del cuerpo, el metabolismo... Es el que se encarga de asegurar la supervivencia. Por ejemplo, también se encarga del estado de alerta. Es decir, cuando tú tienes algún problema o hay algo que te causa miedo, te asusta, esta parte del cerebro tiende a reaccionar de cuatro formas diferentes. La primera es quedarse paralizado. La segunda es huir. La tercera, defenderse. Y la cuarta es desmayarse y prepararse para la muerte. Luego tenemos esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí se llama la amígdala. Esta es la que se encarga de nuestras emociones, como la tristeza, la alegría, la ira, la frustración. Y luego tenemos la corteza prefrontal o neocórtex, que es esta parte de aquí. Nos vamos a centrar en la parte de arriba, que es el cerebro racional. El cerebro, para que funcione correctamente, tiene que estar puesto en esta posición. Si os fijáis, el cerebro racional abraza la amígdala. Esto pasa porque el cerebro racional es el que se encarga de gestionar las emociones. De gestionar, no de reprimir. No reprimimos las emociones. Las emociones están ahí para algo. Pero este es el que se encarga de gestionarlas. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes momentos de estrés, momentos que te vas agobiando, que si los niños tiran un vaso de leche, que si llegas tarde a trabajar, que si no sé qué... Bueno, pues te van pasando ciertas cosas durante el día que el cerebro inferior se va destapando. Esto es lo que llamamos el no actúes en caliente. ¿Vale? El cerebro que está ahora mismo en marcha es el cerebro reptiliano o tus emociones. Entonces, realmente no puedes tomar decisiones en caliente. Y tampoco puedes elegir estos momentos para educar a tus hijos. Entonces, lo que tienes que intentar es recuperar tu centro. Recuperar este estado de así. Hay varias formas de hacerlo, que es a lo mejor pues haciendo yoga, haciendo meditación o simplemente yéndote a darte un paseo y a relajarte. ¿Vale? Entonces, la idea es que cuando tú notas que estás en este momento, irte o hacer algo para que tú puedas volver a estar así y de esa forma actuar educando a tus hijos, solucionando los problemas con tu pareja o cualquiera de estas cosas. Os voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, es en nuestro caso, Víctor y yo, cuando discutimos, él es muy de intentar solucionar las cosas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento estás así. En ese momento no estás pensando con tu cerebro racional. Estás pensando por los impulsos. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, es cuando estamos así, que estamos en una discusión, aparcar el tema, apuntarlo en nuestra libretita que tenemos para nuestras reuniones de pareja de los domingos. Y ahí es, en ese momento en el que estamos en calma, es cuando solucionamos nuestros problemas. Bueno, se pega una chapa larga. Pero bueno, más o menos para que podáis comprender esto de así. En ese momento Víctor y yo estábamos así. Así que aquí os dejo la explicación. Y bueno, espero que os siga. Besitos. Este es el parque. Aquí hemos venido a desfogar. Víctor está cambiando la autocaravana del sitio porque en el otro sitio solamente podía estar una hora. Así que la va a traer aquí para que podamos estar un ratito más. Y sí, nos hemos relajado. Estamos un poquito menos tensos. Bueno, que luego dice mi madre que digo siempre, bueno pues, bueno pues. Y la verdad es que me fijo y me doy cuenta de que... Bueno, pues, estamos aquí en el Honde Pot. Ya dormimos aquí cuando estuvimos en Tucson. Y la verdad es que para dormir en la calle ahí que estén pasando coches, pues aquí estamos más tranquilos. Hay muy pocos puntos para dormir realmente que sean fuera de lo que es la montaña. Que no queremos estar subiendo montaña para arriba porque a la bicha le cuesta subir. Entonces no queremos estar todos los días para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. A la bicha no es que le cueste subir. A la bicha va muy bien lo que pasa. No podemos estar todos los días sube, baja, baja, sube, Víctor. Es que la montaña que subimos el otro día era... Ya era tela marinera. Aparte que los sitios que hay para dormir de forma gratuita son también como huecos que se meten así dentro y carretera también. Entonces con los niños tampoco pueden estar fuera. Nos da un poco de miedo. Así que nada, nos hemos venido aquí al Honde Pot. Hemos hecho unas quesadillas para cenar. Y ya está. Y yo no voy a cenar. Yo me voy a hacer un mate. Que ya sé hacerlos. Si es vaso de cristal no tengo mate. No venden mates aquí. Bueno, aquí no hemos buscado. Pero en México no venden. Eso es agua verde. No es agua verde. Ya sé hacerlo. Mira, está la hierba seca por encima. ¿Eh? Chaval. No la ha movido con una cuchara, vamos. No. Y he hecho así para quitarle el polvillo y todas esas cosas que me han enseñado. Así que sí, ya me hago un buen mate. ¿Está rica? Ah, y Axel está mucho mejor. Ayer nos estuvimos planteando llevarla al médico. Si seguía con fiebre hoy así tan alta como tú anoche. Sí, hoy nos tocaba llevarlo al médico. Pero no. La verdad es que sí que sigue teniendo mala cara, sigue teniendo malestar, sigue estando malo. Pero no tiene esas fiebres tan altas y no le hemos dado medicamento ni le hemos dado nada ya durante el día. Nada más que la plata coloidal está. Y ya está. Así que bueno, está durmiendo ahora. Se le nota en la cara. Sí, se le nota que está malito. No, pero que se le nota. Ah, que está mejor. Sí, se le nota que está malo pero se nota que está mejor. Así que nada, venga, ahora sí que sí. Buenas noches. Buenas noches. ¡Holi! Nos hemos venido hoy a una biblioteca porque ayer me escribió una chica y me dijo que eran los mejores sitios porque el wifi es gratuito, hay enchufes, hay ordenadores y bueno, por lo visto es un buen sitio para venir a trabajar. Ya lo habíamos escuchado de otros youtubers, otros nomadas digitales que eran buenos sitios. Lo que pasa es que no sé por qué, pero no nos ha dado por venir. Entonces, pues bueno, lo vamos a enseñar, vamos a probar. De momento estamos aquí en la autocaravana afuera porque estaba cerrado. El wifi funciona de maravilla. Así que nada. Ah, mira, estáis comiendo. Yo creo que no me he venido antes porque a Vito lo dice el libro y se encoge. Pues yo he leído un montón de libros. Sí, es que es un lector, vamos. Le encanta leer. Me pasa la vida leyendo. Mira lo que han encontrado. Lian, no es para ver el móvil. No, no es para ver el móvil aquí. Pero lo doy. No, te lo haga papá para que descarguéis cosas, pero no para que os juguéis. ¿Cómo? Mira cuántos libros hay aquí. Qué pasada. Qué pasada. Qué pasada. La que pasada. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Bueno, hemos estado organizando el día para ir al Parque Griffith, por lo que nos han dicho el parking allí son 10 dólares la hora y el autocaravana no sabemos si iba a caber allí por lo que nos dijeron era muy grande y creían que no iba a caber Entonces, hemos estado viendo diferentes opciones para poder llegar al Parque Griffith andando de otras formas Entonces, hemos encontrado esta aplicación que se llama Movit, y bueno, simplemente tú pones la dirección a la que quieres ir Entonces te dan como un montón de opciones que tú puedes hacer para poder llegar al Parque Griffith en diferentes tipos de transportes en metros, en autobuses, en bicis andando... Te pone cuánto tiempo tardas en hacer cada recorrido y cuánto tiempo es el recorrido total Así que nosotros lo que hemos hecho ¿Será ese el que venía? No, creo que es para acá Ese es el metrobús como se diga Pues igual sí que es, ¿eh? ¿Por qué? Porque ponía cuatro minutos o sea que tiene que estar llegando Igual es ese Pues igual sí que es ese Bueno, pues hemos perdido el auto Bueno, pues cagada total Sí que era ese autobús o metro o lo que sea Y lo hemos perdido porque era en la otra calle Ahora tenemos que esperar al siguiente que pasa dentro de 45 minutos A las dos A las doce y media Me voy a ir preparando la comida ¿Eh? Me voy a ir preparando la comida Pero si eso va a ser más para cenar que otra cosa Llevamos sandwich Si es que dejo Hay que subir y bajar Vamos a llegar ahí a la una Lo dejo ya a... Es una araña muy mala Me voy hasta aquí 45 minutos sentado Me voy a ir con toda la faena Me voy a ir moviendo todo Lo dejo medio hecho y así a la vuelta de aquí ¿No? Vale Bueno, ya estamos en el autobús Hay que tener una cosa en cuenta Y es que aquí va todo con una tarjeta especial para el autobús Que además el precio es bastante más reducido Si vas a pagar el efectivo Que con tarjeta normal tampoco se puede Tienes que llevar el dinero justo A nosotros nos ha faltado un poquito Pero nos ha perdonado Así que menos mal Porque si no es como lo hacemos Tranquilos Que yo vendo pulseras de alcohol en tu vida Y ya ganes más dinero sin casa Bueno, acabamos de parar con el autobús El chico nos ha dicho que bajemos aquí Y estamos en la otra punta de donde queríamos ir No sé que ha pasado La verdad Hay un montón de coches aquí Realmente, o sea algo tiene que haber por aquí Está el zoo Acá está el zoo Pues no sabemos qué hacer la verdad Vamos a investigar aquí a los alrededores A ver si hay algo Y el tema es que encima A ver ahora cómo bajamos también para abajo Porque claro, todo el dinero que llevábamos en efectivo Para el autobús se lo hemos dado O sea que no sé ahora yo Muy bien cómo vamos a volver a donde estábamos Madre mía Bueno, hemos tenido que volver a coger el autobús otra vez Ha sido el mismo porque estaba el mismo chico y todo Nos ha llevado a otra parada En esa otra parada hemos cogido otro autobús Que nos va a llevar hasta un sitio donde podemos coger un transporte gratuito Que te mueve por todo el parque Griffin Que ponía Dash en la aplicación esta Y pone como incinerario modificado o algo así Entonces yo no sabía muy bien qué era eso Y intentaba evitarlo Pero resulta que no Que es que simplemente eso Es que es una línea gratuita que hay por todo el parque Mira, mira, mira Eso es lo que pasa cuando no sabes muy bien a dónde van Y cómo es cada sitio ni nada Pero bueno, llegaremos algún día ¡Llegamos! Hemos salido a las 10 y media de la mañana Y llegamos al parque Griffin Al observatorio A las 2 y media de la tarde El observatorio del parque Griffin Es uno de los observatorios astronómicos más famosos del mundo Además, es el lugar desde el que se obtienen las mejores vistas de Los Ángeles Desde el Downtown hasta el Océano Pacífico Incluyendo el cartel de Hollywood En él podemos observar una gran variedad de salas En las que nos explican bien toda la astronomía Cómo gira la Tierra alrededor del Sol Cómo gira la Luna alrededor de la Tierra También podemos ver una tabla periódica real con casi todos sus elementos Obviamente, el plutonio y algunos elementos más no estaban ahí También podemos observar el péndulo de Foucault El dispositivo más grande del mundo Que nos demuestra la rotación de la Tierra Además, el observatorio Griffin cuenta con un gigantesco telescopio Desde el que es posible contemplar las estrellas y los planetas de cero ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esto es un sismógrafo y mirad, cuando estamos quietecitos no marca nada, pero cuando saltamos mira la aguja, mira la aguja. ¿Alguien me puede decir por qué peso menos en Saturno que en la Tierra, si Saturno es mucho más grande? ¿Tienen que ver algo los anillos? Es una pasada, porque están ahí los anillos y no se mueven, yo me quedo loco. Este museo es increíble, me encanta, es una pasada, es muy bonito, pero tiene un fallo. Si con todos los hispanohablantes hay aquí, como no está todo en español, está todo en inglés y normal. Podría tener también noción en español, Estados Unidos tiene que estar en inglés, pero normalmente vamos con el Google Lens y vamos traduciendo todo, pero estoy sin batería y para volver a casa luego a la autocaravana necesitamos la batería, entonces pues lo he tenido que apagar y estamos aquí que nos enteramos un poco a medias. Mirar, así se supone que es Júpiter, mirar, es puras nubes. No se mueve, lo podemos manejar nosotros. Mirar, Urano tarda 84 años en dar una vuelta completa al sol. Yo de aquí en adelante voy a decir, ¿cuánto quieres vivir? Por una vuelta de Urano al sol, yo convivir eso me conformo. Convivir una vuelta de Urano al sol. Ya estaría genial, ya firmaba mañana. Convivir una vuelta al sol de Urano me conformo, ¿no? Una vuelta de Urano al sol. Una vuelta al sol de Urano. Claro, una vuelta de Urano al sol, Urano le da la vuelta al sol porque todo gira en torno al sol. De gracia la palabra Urano. Urano. Bueno, vamos a contarnos algo que nos ha parecido muy curioso y es cuánto tarda cada planeta en darle la vuelta al sol, ¿vale? Estamos en Mercurio. Mercurio tarda 88 días en darle la vuelta al sol. Tenemos a Venus. Venus tarda 255 días en darle la vuelta al sol. La Tierra, obviamente, 365 días con 24. Marte tarda 1 año y 11 meses. Cúpiter 11 años y 10 meses. Saturno 29 años y 7 meses. Urano 84 años. Neptuno 164 años. Y Plutón 248 años. Bueno, os he puesto un poquito todos los carteles para que si queréis saber algún dato más, pues ahí están todos los datos de cada planeta. La verdad es que es súper interesante. Bueno, pues vuelta a la autocaravana. Ahora nuestra misión es encontrarla. Y lo malo es que no tengo batería en el móvil porque sé dónde está el punto exacto, pero tengo un 7% de batería. Entonces, pues igual se me apaga y no podemos llegar. Nada, buen ritmo, media horita de camino de vuelta. A ver, una más y a la derecha. Y aquí lo bueno es que son todos rectas. Sí, son todos calles cuadriculadas. Entonces, más o menos te guías fácil por eso, pero es un tramo que no es muy cuadriculado. Entonces, pues, bueno. Bueno, al menos vamos disfrutando del paseo. Ahora mismo estamos pasando por el Shakespeare Bridge Garden. que no sé lo que es, pero dices Shakespeare, tiene que ser importante seguro. Estábamos por esta calle, creía que habíamos llegado. Estamos a un 1% de batería, pero cuando hemos subido resulta que no, que no en esa calle es que... Madre mía, estoy muerta. Ahora no sé si es para allá o para allá. Víctor dice que más o menos cree que sabe por dónde es. Vamos a ver si suerte. ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Qué pateo! ¡Nos hemos pegado! Por favor, que esté la bicha ahí. Y que esté bien. Eso es importante. Sí que está. ¡Ya estamos! ¡Sí! Hemos llegado a casa. Está bien. No nos han tocado nada. Está viva. Hemos llegado corriendo. Lo he puesto todo a cargar. Y vamos a hacer la cena corriendo también, porque es que es súper tarde y están muertos de hambre. Menos mal que papi ha venido antes, ha dejado todo medio preparado para nada más que echarlo a la sartén y listo. ¡Holi! Bueno, hoy vengo a hablaros de el chantaje. El chantaje es una de las herramientas que más utilizamos los padres para conseguir lo que queremos. El problema de esto es que a largo plazo provocan los niños que no sepan tomar decisiones, asumir responsabilidades o actuar con juicio propio. Dicho esto, yo, hoy, he chantajeado. He chantajeado a Víctor para que se quite la barba. Muchita, ¿eh? Muchita. Víctor 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 Víctor